Maritavia, escritora panameña 25 novelas publicadas en todas mis novelas desde la primera página atrapó al lector su atención para que cargue el tono de la narración el punto de vista indicios del argumento y el ritmo narrativo a continuación el inicio de mi novela el arco iris sobre el pantal tengo que hablar con el gerente del banco ya le dije señorita que su préstamo ha sido rechazado sí pero no me han ofrecido una razón coherente tal vez no me explique bien el oficial del banco hice una pausa respiró lenta y profundamente antes de proseguir aunque su proyecto está bien estructurado y se basa en una necesidad social usted no califica porque no posee ahorros ni referencias de crédito si tuviera dinero no necesitaría solicitar un préstamo tampoco tengo referencias de crédito porque no he podido conseguir trabajo por esa razón deseo realizar una autogestión de mismo mencionó que había renunciado a su trabajo porque sabía que en nada le ayudaría esa información meses de estrés de conflictos provocados por el empecinamiento de conservar mi empleo a toda costa esfuerzo inútil soporte humillaciones hostigamientos desprecios y acoso cada día mi jornada de trabajo era una lucha estéril en un campo de batalla minado por la corrupción la traición el doble juego donde las armas empleadas eran abominables donde mi única defensa era la honestidad y un inmenso deseo de servir a mi país desde mi puesto de trabajo una onda de desesperación resforcía la fibra más profunda de mi corazón destruida desesperada e impotente por no contar los medios para enfrentar al poder me sentí enloquecer ya no vivía sólo me conformaba con resistir un solo día a la vez como lo hace el torturado que piensa que si resiste el momento del tormento se producirá un milagro que lo impere del sufrimiento al final me di cuenta que no valía la pena luchar contra esa mediocridad disfrazada de burocracia la rampante corrupción inmensamente fuerte inmensamente poderosa cuanta hipocresía cuanta maldad cuando desean tu puesto para algún copartidario persigue a quien lo desempeña para que renuncie muchas veces no tienen el valor de ser o listo para despedir al empleado y decirle quiero tu puesto para un amigo sino que utilizan las armas más viles y después dice tengo una vacante si un espacio en el infierno denis renunció después de varios meses de tortura se fue con la frente en alto con la seguridad indudable de que no había abandonado el campo de batalla sino que había salido del infantano presenté una renuncia imputado pero creo que ese imbécil no entendió el término o puede que solo leyó la palabra renuncia cuando te obligan a irse solo les interesa la vacante y y y y y y